Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblock.tk Hoy os traigo un mazo bastante chulo porque es un mazo que ya conocíamos previamente pero que con Teros adquiere una nueva amenaza y esa nueva amenaza pues es una de las cartas estrellas de la colección y es ni más ni menos que Tasa Habitante de lo Profundo Vale, es un mazo de elementales, sí, es el mismo mazo de elementales que ya más o menos veníamos conociendo de las últimas semanas o incluso ya diríamos meses, ¿no? Prácticamente desde M20, el núcleo central del mazo de elementales se basa en Arrecife Despertado y Omnad que fueron dos de los elementales más poderosos jamás impresos y que nos trajo la colección básica lanzada ya por julio, ya hace bastante tiempo, ¿no? También en esa misma colección salió el Quema Caminos Tenaz del cual llevamos también cuatro copias así que ya veis cuál es el núcleo duro de este mazo, ¿no? También tenemos, por cierto, de M20, al igual que las anteriores cartas Druida Frondoide, el acelerador de maná que es elemental Aquí lo que quieres es tener muchos elementales en juego o jugarlos Los quieres jugar si tienes Arrecife Despertado, ¿vale? Además se van retroalimentando Cuando sale primero van saliendo todos los demás, ¿no? Y luego quieres tener muchos en juego para cuando haces Omnad hacer daño a cualquier objetivo, bastante daño, ¿no? Bien, estaría... Bueno, además, M20 fue muy bueno para los elementales Voy a continuar con el tema de M20 Tenemos el que ha dado las espinas en el coste 5 Así que si os fijáis tenemos, pues, coste 2 Coste 2, 3, 4, 5 Una curvita muy buena, ¿no? Para acompañar a todas estas criaturas Obviamente, pues, cuatro copias de Nisa que nos va a dar un montón de maná para poder jugar un montón de hechizos Y además, bueno, es una amenaza en sí misma De hecho, lo que pone son criaturas elemental No tiene más sinergia con eso que el propio Omnad en sí, ¿de acuerdo? Porque cuentan como elemental Las tiras que conviertes en 3-3 Pero más allá es la única sinergia que podemos encontrar Ahora bien ¿Cuál sería la gracia de este mazo? ¿Qué recursividad o qué versatilidad o qué puedes tener? Bueno, pues, como hemos dicho Tasa Con tasa puedes sacar las criaturas del juego y devolverlas al juego, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues Omnad, Zarcife Despertado El Caballero de las Espinas Son criaturas que cuando ven Tienen habilidades de entrar en juego Así que con tasa funcionan a la perfección Y luego, además, hay otro elemento de recursividad O otro elemento genial Que es la Neoforma Con la Neoforma puedes sacrificar una criatura Y te buscas otra en el mazo La pones directamente en juego Y con un contador más uno, más uno Entonces, por ejemplo Puedes sacrificar un coste 2 como este Para buscarte un coste 3 como este Puedes sacrificar un coste 3 como este Para buscarte un 4 como este Y un 4 como este Para buscarte un 5 como este Dado que tienes la posibilidad De buscarte criaturas en este mazo Llevamos algunas criaturas sueltas Con habilidades más útiles, ¿no? Como por ejemplo puede ser El Caballero de la Llama Si tienes una mesa muy potente Te gustaría darle prisa a tus criaturas Has metido 2 o 3 criaturas en mesa en ese turno Pues con Caballero de la Llama Pagas 2 Le das prisa a todas tus criaturas Y más uno, más cero Y puede que ganes la partida gracias a ello Teniendo en cuenta que en este mazo Vas a juntar grandísimas cantidades de maná Esta es una de las opciones Además, te puedes descartar cartas de la mano Robas otras cartas también Luego al morir hace daño Igual el número de tierras en tu cementerio Etcétera, etcétera, etcétera Vale, luego además También tenemos Calcinador a la carrera Es coste 4, la única copia que llevamos Pero podemos sacrificar un coste 3 Para buscarnos este Y a lo mejor también ganar una partida Tened en cuenta que cualquiera de estas criaturas Con tasa funcionan Caballero de la Llama es bueno con tasa Calcinador a la carrera No hace nada con tasa Porque como lo hace al final del turno Ah, no, los tokens se quedan O sea, que sí que es bueno con tasa No sé por qué por un momento he pensado Que eran como los tokens de Chandra Que al final del turno se iban Pero no Así que es bueno con tasa El Calcinador a la carrera ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, mira, de coste 3 He metido un Lince Escarchado Simplemente una copia random de Lince Escarchado Que es una carta que la gente Tiene totalmente olvidada Pero no es tan mala Y te lo puedes buscar sacrificando A alguna de las criaturas de coste 2 Y Vidente en Invoide Porque combina muy bien con tasa Es que de hecho estas dos No solamente porque son útiles con Neoforma Que es de lo que estábamos hablando Sino porque ambas son útiles con una tasa Entonces en los primeros compases de la partida Si no tienes otro elemental mejor Un Lince Escarchado O una Vidente en Invoide Pues pueden hacer un buen trabajo Luego además llevo también Una Tempestite Relampagueante No te la puedes buscar con Neoforma Pero me gusta mucho Y llevamos una copia random de ella 2-2 Vuela Prisa Que bueno, combinado con Quema Caminos Tenaz Y mucho mana gracias a la Nisa Podemos dar muchos más unos Más unos con este Quema Caminos Y también ganar la partida de esa manera No sé, el mazo de Elementales Es un mazo que me gusta mucho A todo el mundo Le gusta mucho este mazo Pero tiene un problema Y el problema El problema que tiene este mazo de Elementales Es que robas tanto Que te puedes morir Que te puedes morir tú solo Robando Puedes robar tantísimas cartas Que te acabas quedando sin mazo Bueno, esperemos que no nos pase eso Raro será Realmente no ocurre tantísimo Pero como tengas un poquito de cuidado Se te puede ir la mano Y suicidarte tú solito Jugando criatura Tras criatura Tras criatura Tras criatura Vale Sale el oponente Tenemos una mano Bueno Es que las manos de Elementales Suelen ser así No es un mazo rápido Pero es un mazo Que a medio plazo Puede hacer mucho, mucho daño Vamos a jugar Primero La Tierra Roja Y empezaremos Con los Quema Caminos El oponente ha salido De la forma más rápida posible Dos campeones fervientes A los cuales Vamos a tener problemas Para frenar Tres criaturas en el segundo turno Son bastantes criaturas Sin embargo Tenemos la jugada De Druida Frondoide Más Omnath Con lo cual podremos matar Alguno de estas criaturas Esperemos que no nos mate El Druida Frondoide Esperemos que no nos lo mate Voy a bloquear Porque tenemos que bloquear Creo que tenemos que bloquear Me hemos bajado ya A 11 de vida Pero esperemos que Vale, bien Esto también quita vidas Cada turno Inevitables Y esto quita otras dos Bien Podemos hacer dos daños Yo creo que vamos a hacer Los dos daños A la cruzada Puño Tormenta Nos quedan solamente Nueve vidas El problema es eso La cantidad de vidas Que nos ha quitado tan rápido Tan pronto Jugando tantísimas criaturas Pero Esto no está perdido Obviamente Estos dos pegan de dos Vamos a bloquear Al que no tiene daño Primero por si acaso Por si tiene algún tipo de truco O lo que sea Al menos hacemos dos por uno Y si conseguimos Sobrevivir este turno Y jugar Tasa Podríamos llegar No Tiene un gigante Aplastabuesos o algo Podríamos llegar A remontar esta partida Vamos a comprobarlo Vale Un registro reputrido Lo cual implica Que como no tenemos Si tuviésemos Devoción O sea Si tuviésemos cinco de devoción Podríamos bloquearlo Con la tasa tranquilamente Vale Vamos a no girar Ninguna de las criaturas Que tenemos Le ponemos un contador Más uno Más uno A Al druida Frondoide Es que nos quedan Solamente si de vidas Tenemos que Oh Creo que no va a ser suficiente Creo que se nos va la partida Bueno da igual a quien se lo pongo Pero es la frutita de la frondoide Que al menos se queda en mesa Y jugamos Tasa Con lo cual No atacamos Sacamos el Omnath Vuelve Y podemos hacer dos daños Solamente dos daños Que pena no haber jugado Es que ha salido súper rápido Nuestro ponente Que pena no haber podido jugar Una criatura más Y aquí tenemos que bloquear Son bloqueos Que nos dan La derrota Lo hagamos como lo hagamos Perdemos Bueno podemos poner tres criaturas El siguiente turno Ojo Espérate No hemos perdido No hemos perdido Tenemos que bloquear obligatoriamente De esta manera Para no perder Pero claro No me he dado cuenta De que ahora Mientras él no arrolle Mientras no juega Un filo asco Vale Pues aquí está Un poquito el combo del mazo Sacamos el calcina ¿Cómo se llama? Calcina Calcinador A secas Y ponemos otros dos tokens Por tanto tenemos ahora mismo Como podríamos decir Bloqueos infinitos ¿No? Esa es la buena noticia Bueno infinitos infinitos Ya me entendéis No espérate Con que bloquee uno A cada uno es suficiente Y va a bloquear con varios Ah bueno Podríamos bloquear con varios Y matarle a alguno de ellos Por ejemplo este doble block Nos permite matar El campeón ferviente Vamos a matar Ese campeón ferviente Nos queda uno de los tokens vivos Ya A ver Esta partida se va a acabar En el momento que el oponente Robe el filo asco Pero a lo mejor Eso no llega a ocurrir nunca Este robo es muy bueno Vamos a atacar Sabemos lo que tiene Sabemos que no tiene nada en mano Mejor dicho Nada El problema es que hace Filo asco Y hemos perdido Pero Vivamos con la esperanza Vale La verdad es que si sobrevivimos Un par de turnos Sin filo asco Podríamos llegar a ganar Ojo con los quema caminos Que dan más uno más cero A estos tokens Y Vale Una anisa no está mal Sacamos de nuevo El calcina Y ahora claro Con el arcife despertado Y el calcinador Ojo Si no roba filo asco En este mismo turno Podría acabarse la partida Automáticamente Vamos a ver Cuantas cartas Robamos Y cuantas tierras Ponemos en juego Otra tasa No nos sirve Vale Tierra en juego Nos viene bien Tener mucho maná Vale 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 Bloqueadores Tenemos por favor No te robes el filo asco Ojo Este mazo mola Ha atacado muy rápido Ha atacado muy rápido No os digo nada Y os lo digo todo Bueno Venga Game over Vale Seguimos vivos Seguimos vivos Vale Es una tierra Vale Pues ahora atacamos con No con todo Pero No con cedas Si robas filo asco A ganas Yo no te ganaba este turno No le ganábamos este turno Ah Que bueno Que partidaza Que partidaza Como se han portado Los elementales Contra un mazo tier El mazo Rakdos de caballeros Ha estado muy gracioso Vamos a jugar otra partida más Vamos a jugar una partida de más Ha estado muy muy bien Ha quedado muy bien Porque ha habido momentos En los que estábamos Totalmente perdidos El oponente es que ha salido Súper rápido Súper agresivo Yo pensaba que ya estaba perdida La primera partida Porque últimamente Ya lo llevo diciendo unos días Llevo una racha Que no es normal No sé qué pasa últimamente El juego me ha cogido Mucha manía Vale Bueno La mano está bien No tienes Es que el problema de este mazo Es que Te faltan Te faltan costes bajos Realmente llevas muy poquitos costes Dos Y uno ninguno No llevas ni un solo coste uno Y llevas muy poquitos costes dos Otro mazo rápido Y otra vez tenemos una salida lenta Contra ello A ver Si hago así Y bosque Vamos a hacer así Y podemos hacer bosque Y criatura de segundo turno Y este es muy bueno Contra Contra un mazo de ese estilo Nos lo vamos a quedar Nos falta el ter No tenemos los tres verdes Es cierto Con esto y esto Ah es una Azorius Flyers Hemos hecho bien Y quedarnos el cabello De esas espinas Venga no juegues Un bicho Si no Oh no ha jugado ningún bicho Que raro Otra opción Es jugar la tierra Esta girada Y luego en el tercer turno El arcefe despertado Nosotros hemos tenido Una salida lenta Pero él también Porque si hacemos ahora El quema caminos En el tercer turno Esto Nos puede fallar La tierra de cuarto Y me gustaría tenerla Vamos a jugar tiragirada Este turno La razón es simplemente Porque me quiero asegurar Esto lo vamos a tirar Para abajo Porque ahora no nos sirve De nada Mi estrategia O la estrategia lógica Aquí Sería intentar A partir del siguiente turno Si que jugar Si deberíamos jugar Criatura Todos los turnos El vidente Nimboide Molaría Porque podría bloquear Al menos a salcón Pero vamos a intentar Aguantar dos turnos más El problema es que Como haga Vale Chachi Tierra Como él Haga Ataque al lado Con dos Tres criaturas Nos pasa por encima Ese es el gran problema Que vamos a tener Obviamente El siguiente turno Viene un caballero De las espinas Seguro Que nos va a dar Un poquito de vida Vale Nos baja A 11 Pero nosotros Hacemos caballero De las espinas Y un ataque al lado En el siguiente turno No nos mataría Tenemos que Pagar dos vidas Si o si Vamos a buscar un bosque Esto no lleva Muchas tierras básicas Vamos a tener Un segundo rojo Por si acaso Vale Podemos bloquear A ver si un poquito De suerte Y no tiene Aunque tenga El ataque al lado No hemos perdido Nos quedamos a uno Por cierto Si tiene ataque al lado No atacamos Porque todas sus criaturas Son dos Dos Si tiene ataque al lado Nos quedamos a uno Pero a partir de ahí Ya no deberíamos perder Bueno sí Porque tiene muchas criaturas Claro Ese sería el gran problema Lógicamente Madre mía Poca broma Con las criaturas Indestructibles Bueno si tiene ataque al lado En todos Ya sí que estamos muertos A que pena Zory's Flyers Yo creo que es un Emprajamiento Bastante complicado Venga Si tiene ataque al lado Estamos perdidos Pero bueno Que le vamos a hacer Ahora mismo Igualmente Nos quedaríamos A uno de vida Nada más No sé si Hacerse la caballera Las espinas O al evidente Tenimboide Es que robar tierra Es seguro O robar algo Que puede que no sea tierra Creo que es mejor Robar algo Que puede que no sea tierra Para el siguiente turno Aquí me da un poco igual El orden Vale Algo que no es tierra Es otra tasa Que ya nos viene mal O sea ya no la necesitamos Y un Omnath Vale Nos tenemos que descartar Nos vamos a descartar Da igual La que nos descartemos Porque realmente Creo que este turno Estamos muertos Ahí viene el ataque El ataque es obvio Podemos bloquear aquí Y aquí Sus criaturas son indestructibles Por cierto Nos pasan 6 Y nos quedamos a 1 Y ya está quedado Ya lo dije Ha salido Ha salido muy rápido Además Y Muy bien Juegas muy bien Has tenido que pensar Mucho la jugada Yo también hago esas cosas La verdad Cuando puedes Sobreganar Una partida No solamente te gano Sino que te sobregano Te sobrepaso Por 3 cartas Totalmente cierto Claro Estamos jugando Best of One Se nota mucho Quien sale Quien no sale Esta partida Si hubiésemos A nosotros Habría sido distinta Nos ha salido Bastante bien Realmente hemos visto Un poco las sinergias Del mazo Lo que pasa es que Los dos oponentes A los que nos hemos enfrentado El primero no nos ha conseguido ganar Porque no ha tenido el filo Asco Si lo hubiese tenido No se habría ganado Pero han salido Súper rápido Bueno Este azul blanco Este Acerius No No ha salido súper rápido En el segundo turno Ha perdido el turno Pero a partir de ahí Si que se ha puesto Muy rápido Y como Se ha sobreextendido Mucho en la mesa Claro Sabiendo que Que no teníamos nada Quizás una Chandra Pero ni siquiera la llevamos Volvemos a no salir Pero bueno Tenemos la mano buena Tenemos criatura de coste 2 Criatura de coste 3 Así que seguro Que algo hacen Esta salida no está mal Y luego la neoforma Para buscarnos Yo que sé Lo que haga falta Otro mazo agresivo Negro A ver si lleva rojo O no lo lleva O si es mono negra Puede ser una mono negra De devoción Pues ya apunta A mono negra De devoción Vale bien Vamos a intentar Evitar perder muchas vidas Así que vamos a jugar Este druida Frondoide Ahora Esperemos que no nos mate Ni el druida Ni el arrecife despertado Para intentar jugar Caballero de las espinas Lo antes posible No pues es de caballeros Al final si lleva rojo Es curioso como Los mazos de caballeros Llevan tantas Que tú las que no son caballero Vale aquí no es el fin del mundo Porque como tenemos Dos arrecifes Estoy tranquilo Nos quita uno De los arrecifes Es obvio Es lo normal Y ya digo Vamos a intentar Evitar perder vidas Así que voy a jugar El arrecife despertado Directamente Y tierra girada Vamos a jugar Tierra verde Para asegurarnos Tener triple verde En algún momento En el futuro Bueno En algún momento En el futuro Es el siguiente turno Uf Rankle Uf Nos hace sacrificar Criatura Podemos sacrificar El druida frondoide Hacer tierra No Es que hay que sacrificar Este arrecife despertado Lo que decía Es hacer Neoforma Con arrecife despertado No Tenemos que sacrificar El arrecife despertado Ahora mismo Es más importante Es que nos va a ir haciendo Sacrificar que dura Todos los turnos Si no con esta Rankle Bueno Le quedamos solamente Dos cartas Sí Porque se recupera El propio Locahueso Así que hay que Descartarse esto O sea Hay que sacrificar eso Vale Jugamos Tierra de turno Que Le podemos decir Ya que tenemos rojo ¿No? Pagamos dos villas A ver Es que este bicho Tiene alcance Entonces podemos Bloquear A esa Rankle No va a ser muy importante Este castillo Vendaleza Pero vamos a cogerlo Más que nada Por la Por el que dirán ¿No? O sea Es siempre más útil Una tierra Pero adivinar Ya tienes todo el maná Que necesitas De todos los colores Pues Juega algo más útil Esperemos que no nos mate El cabrero de las espinas Este turno A ver Nos lo mató Ay Dios Vale Pero no nos puede hacer Sacrificar a criatura Vale Podemos hacer Arrecife despertado El siguiente turno Sí Sacrificar con neoforma No sé muy bien La druida La druida frondoide Ahora veremos Ahora veremos ¿Nos hará sacrificar La druida frondoide? No Ahora mismo ya no importa Porque ya tenemos maná suficiente Nos hace descartar Una carta Vale Creo que va a ser esta tierra Vale Está completamente girado Sería un buen momento Para matar a ese caballero No Voy a hacer druida frondoide Así De cara A ver que sale Vale Esa tasa Que bien nos habría venido Hace un rato Bien Y entonces Ahora El problema El problema es que aquí Nos mata Podemos buscar Con neoforma Otro arrecife despertado Y rezar mucho De cara al siguiente turno Nos mete 3 y 3 6 Ojo Si roba tierra Nos mata Uff La otra posibilidad Es un omnaz Con la arrecife despertado Y matar a ese caballero De la legión De ébano Pero spam para hoy Hambre para mañana Tengo una idea Tengo una idea Llamadme loco Sacrifico el druida frondoide Vale Me busco un lince escarchado Con el cual Le giro Rankle Para que no se enderece Jugamos Bueno Ponemos tierra en juego Girada Vale Voy a jugar tierra de turno Y a partir de aquí Siguiente turno Con tasa Podemos hacer lince escarchado Todo el rato A esa Rankle Vamos a ver si esto funciona Nos quedan 10 vidas Vale Nos podemos comer ataque Si quiere girarse O sea Si quiere girar las tierras Para darle más ataque Podemos comernos un ataque De 4 Y el siguiente turno Tenemos Bueno Temacaminos Más tasa Que no está mal Vale Lo hincha Por tanto Le da Para subirse el laclo A cagosos Pero no jugarlo Ojo Si imagináis Que remontásemos Esta partida Así En este rollo No ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? Oh Que mala suerte Era la Era nuestra Vale Tampoco Ya está Vale Bien Pero era nuestra Principal win condition Vamos a ver Que nos trae este señor A ver que no nos muramos Por mazo Que nos quedan 39 Es que el problema Es que el caballero De las espinas Te dequea 5 Y eso duele Uy que pena Las pone girada ¿Verdad? Ah no No la pone girada Vamos a poner tierra enderezada Para poder jugar Otro arrecife despertado Y yo que sé A lo mejor Llegamos a ganar esta partida Uy esa neoforma Uy esa no forma Vale Y una nisa Vale Vale Bien No vamos a atacar Podríamos atacar Con arrecife despertado Pero no sé Por si acaso Vale Eso no sirve de nada Ahora mismo Bien Yo creo que estamos obligados A bloquear Y que el se gire A ver Podríamos Podríamos incluso Bajar a uno de vida Y quedarnos con este Lince escarchado Pero Pero vamos a bloquearlo Así no nos hace daño También podría hacernos daño Simplemente subirse El cloaca hueso Si volverá a jugarlo Vale Veamos ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Quería usar el neoforma Para buscarnos un Omnath Podemos hacer igualmente Ese Omnath Y matar por ejemplo Al cabello de las espinas Sacrificando un arrecife despertado Entonces Yo creo Que Sacamos maná 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 verde Maná verde Una nisita De sacaos solo cuatro Vamos a Vamos a probar Que pasa Si buscamos esta nisa Con esta nisa Enderezamos una tierra Que sea verde Por ejemplo esta Tenemos suficiente maná Para hacer varias cosas Vamos simplemente a atacarle Con la 3-3 No va a querer bloquear Vale Con estos dos Jugamos un quema caminos Ahí está Tasa Tierra girada ¿De acuerdo? Podemos cambiar de idea Y en lugar de buscar Omnath Buscar Tasa O sea Hacer la Tasa Tenemos devoción Uno, dos, tres No tenemos devoción Neoforma a Omnath Matar este cabello de la región de Ébano Puede que sea una buena opción De hecho lo vamos a hacer Sacrificamos Uno de los alcifes despertados Pillamos este Omnath Con este Omnath Le vamos a matar el cabello de la región de Ébano O le matamos la voladora Ojo porque a lo mejor metemos la pata Si nos puede matar el cabello de las espinas La podemos liar Le vamos a matar por tanto Esa Rankel Por si acaso Y como ponemos Tierra en juego Le podemos poner un contador Más uno, más uno A Da un poco igual A quien le pongamos el contador Más uno, más uno En esta situación Vamos a ver que hay las espinas Da igual, da igual Vale, pero Y podríamos jugar incluso otro Quema Caminos Venga, va Tenaz Porque nos quedaba manás suficiente Que no me había percatado de ello Lo podríamos haber hecho antes No me he dado cuenta Vale, finalizamos turno No me he dado cuenta Que podríamos haberlo hecho El turno anterior Él ahora mismo ya está En una situación ¡Guau! ¡Qué partida! Nos hemos cepillado a dos Rakdos agresivas Pero que han salido súper rápido Y nos hemos conseguido ganar igual Con remontadas épicas ¡Qué partidaza! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Este es uno de los vídeos Que realmente mola Bueno, Elementales Ya sabéis Bueno, Elementales siempre ha sido buena Quizás habría que aprovechar Ahora que el metajuego está muy agro Y más bien contra mazos agro Y no hay tanto mazo de control Aprovecharlo entonces Bueno, espero que el vídeo os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!